Iniciamos este día en la presencia de Dios, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Llébranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, al iniciar este día lo consagramos a tu Divina Majestad. Que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y al avanza de tu Divinidad. Gracias por este nuevo día, que lo viva en tu presencia, que lo aproveche para que al terminar este día pueda darte cuentas de frutos de vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. El Salmo 98 El Señor reina, tiembla las naciones, sentado sube querubines, vacila la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre grande y terrible, Él es santo. Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estado de sus pies, Él es santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pedro. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme clase de Dios, el que toma la palabra, que hable palabra de Dios, el que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tinieblas y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guarda a mí y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno. Buen día.